Entre la oscuridad y los escombros Una mujer y un hombre miran de frente a la tragedia Testigos del colapso desde un hotel cercano Roberto y Adriana tuvieron que correr para ponerse a salvo Un trueno inmenso sonó Y entonces venía un humo negro con piedras, cristales y todo La suerte fue que corrimos rápido y logramos ponernos atrás de una columna Minutos antes de que el edificio colapsara, ella grabó este video Donde se aprecia que el agua se filtra por el techo del estacionamiento Entonces yo le digo a él, este edificio se va a caer Y él me dice, no, eso no pasa aquí, ese edificio se va a caer Entonces yo empiezo a grabar y acerco y yo le digo, quitémonos de acá Entonces cuando yo dejo de grabar, las luces de los balcones se empiezan a prender Y la gente se empieza a asomar Adriana les gritaba que bajaran, pero en ese momento reinaba la confusión Que alguien de abajo digan, bajen que se va a derrumbar Uno no sabe qué hacer en ese momento, la gente entra en pánico Y muchos no alcanzaron Ellos terminaron con polvo en la ropa Él incluso, cortadas leves en un pie El edificio empezó a derrumbarse un minuto después que mi esposa grabó Una semana después, casi a la misma hora Los trabajos de búsqueda y rescate se suspendieron temporalmente Porque una columna se movió a varias pulgadas Y temían que provocar el colapso de la estructura que quedó en pie El ingeniero Figueroa ha estado en la zona cero El colapso fue rápido y vertical Y lo que me quiere decir eso a mí Es que hay espacios entre las columnas y las losas Y cuando se remueven esos escombros Hay un riesgo probablemente más alto De que se mueva alguna pieza u otra Hoy el testimonio de esta pareja Revela otra cara del dolor Se murieron En Surfside, Florida Rogelio Mora Tagle Noticias Telemundo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.